Por un año más, toma uno. Aquí pensando bien, todo esto es un milagro con mi familia en esta mesa, en salud y respirando, uniendo las manos para agradecerte, por como te mostraste igual de fiel en este año. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Y que se siente bien, caminar en tu cuidado. Y aunque esta vida a veces duela, yo sigo cantando. Uh, gracias. Gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias. Gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Gracias por ver el video.